Es tiempo de conectarnos con el mejor entretenimiento, porque cuando eres cliente en Movistar con un plan pospago, puedes disfrutar tres meses de cortesía en Prime Video. Activa este beneficio muy fácil desde la app MiMovistar, siguiendo estos pasos. Selecciona el producto con el que activarás Prime Video y selecciona la opción Otros servicios. Elige la opción Prime Video y haz clic en Lo quiero. Luego, haz clic en Enviar para obtener tu código de verificación. Lo enviaremos a tu celular como un mensaje. Recuerda no compartirlo con terceros. Ingrésalo y selecciona Validar. Si excediste el tiempo, podrás generar un nuevo código de verificación. Ingresa los datos del titular, ingresa tu correo electrónico y confírmalo. Luego, haz clic en Continuar. Acepta términos y condiciones, selecciona Solicitar servicio y termina tu proceso haciendo clic en Ir Prime Video. Serás redirigido a la web de Prime Video. Allí debes crear una cuenta nueva usando tu correo electrónico y haciendo clic en Crea tu cuenta. Recuerda que nunca te solicitaremos registrar una tarjeta de crédito u otro medio de pago. Recibirás un correo electrónico con el código. Cópialo e ingrésalo para continuar con la activación. ¡Felicitaciones! Así de fácil activaste tu beneficio. Ahora solo debes instalar la app de Prime Video. Allí podrás ingresar con el usuario y la contraseña que creaste. Ya puedes disfrutar tu cortesía por parte de Movistar. Recuerda que a partir del cuarto mes, el valor de tu servicio será de $17,900 pesos mes y que la cortesía aplica para clientes que por primera vez activan Prime Video con su plan de Movistar. ¡Listo! Prepárate para disfrutar las mejores series y películas en Prime Video. ¡Suscríbete al canal!